más profundo cinco profundo de muy profundo viaja a través del tiempo y del espacio justo donde tu mente interna te lleve, justo ahí y conforme llegues, también percibe siente ocupa todos tus sentidos percátate de los detalles y dime ¿qué está pasando? ¿qué fue lo que llegó a tu mente? y dime, ¿la nada tiene algún color? como un morado y un rojo bien muy bien justamente así es como funciona lo que hace la mente interna es empezar a buscar información y tú se la descansa y flujes relajado relajado y dime ¿esos colores tienen movimiento o están quietos? no se mueven ¿se mueven? bien ahora sincroniza tu energía con esos colores y dime si te hacen sentir algo alguna sensación conecta con esos colores y veamos ¿qué sucede? no siento muy bien puedes recordar o sentir alguna experiencia en la niñez alguna frustración en tu juventud alguna ignorancia el primer pensamiento que llega a tu mente es tómalo y platícame ¿qué está llegando ahí? si me llega a mares pero no no entiendo bien voy a contar el número en tres y voy a tocar tu frente y el primero que llega ese lo agarramos y vamos a ver por qué tu mente interna lo trajo a ti seguramente para enseñarte algo uno un pensamiento potencializas dos un pensamiento tres lo primero lo primero que haya mirado es usted no estaba jugando con mi papá estoy jugando con mi papá estábamos con mi mamá y yo tenía como unos cuatro años tengo cuatro años estamos en una casa sola y jugamos unos cinco minutos no 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 bien bien ahora trata de sentir es importante sentir ahí y dime ¿cuántos años sientes que tienes ahí? aproximadamente tengo tres tengo tres años ahora ese pequeño niño ¿qué está sintiendo ahorita que está jugando ahí en la casa solo? solo es tristeza tristeza ahora revisa en qué parte de tu cuerpo está esa tristeza es fácil porque es energía es muy bien ahora revisa si esa energía se mueve si tiene algún color alguna textura si pesa revisa esa energía analízala y dime ¿qué está pasando ahí? si es un mueble ok tiene como un color verde tiene un color verde ahora revisa si tiene algún peso si ¿cuánto crees que pese? dos kilos medio kilo en cada mano o solamente en una en cada mano bien la energía Juanjo es fácil de moverla entonces junta esa energía con tus manos espirituales con tu cuerpo etéreo junta esa energía como si la pusieras en una pelota la juntas la juntas ahora revisa sus características y dime si cambia algo o si empezando igual del mismo color la misma textura ahora que la has juntado ¿qué sucede? yo no siento tan tan pejor bien el color es el mismo es verde es como verde y blanco bien ahora imagina que está ahí en tus manos una figura geométrica puede ser una pirámide un cubo la que tú hayas escogido está bien con una pequeña puertecita y ahí vamos a meter esa energía y le vas a poner un poco de densidad para que sea más fácil densidad significa que está un poquito pesada más de ese kilo ya está ahora vamos a imaginarnos que esa figura Juanjo la puedes lanzar muy lejos tan lejos como te sea posible voy a contar del uno al tres y la lanzarás bien lejos lejos uno asegúrate que esté todo todo eso ahí que no vaya a quedar nada ya no se falta dos cierra bien esa puertita ponle seguro y ahora la vamos a lanzar lejos lejos y cuando esté hasta allá vas a hacer que está ahí estás listo para lanzarla tres lánzala bien lejos ahora que estás allá tan lejos espótala y dime en qué se transforma como en una luz como luces amarillas excelente ahora percibe cómo se las lleva el viento y ahora revisa así en tu corazón Juanjo revisa si hay allí un pequeño resentimiento todavía sea papá desde tu honestidad desde ahí revisa hacia allá aunque sea un poquito bien ahora trae a papá trae a tu mente y dime qué te nace decirle lo primero que llegue sin pensar si yo lo quiero bien entonces dile papá te quiero papá te quiero me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino visualízate que estás haciendo eso Juanjo que te inclinas te reconozco como mi padre te reconozco como mi padre y te pido permiso de hacer las cosas diferente te pido permiso de hacer las cosas diferente y dime qué sientes que hace papá no sé esto realizo bien ahora le quisieras dar un abrazo a tu padre Juanjo te ayudo abrázalo energéticamente tú sabes que así funciona desde el fondo de tu corazón y dile todo lo que lo quieres lo puedes hacer en silencio si tú quieres un voz alta como te sientas mejor ¿y qué hace? ¿y qué hace? no tú también no estás feliz bien excelente ahora siéntete tú también feliz date permiso de un vuelo en esa tranquilidad en esa felicidad donde ya mis resentimientos ya no hacen falta ¿te dice algo Juanjo? nada más me dice que me quiere excelente muy bien ahora que estás abrazando a papá ¿cómo visualizas que lo abrazas? tus brazos están arriba están abajo ¿cómo que tú te sostienes? ¿cómo está? arriba explícanos mejor para entender o sea lo estoy abrazando como de la espalda o sea como si estuviera ¿tú te apoyas en él o en ti? yo en él excelente bien ahora toma de papá toda esa energía todo ese poder esa valentía porque aunque haya cometido errores y cosas como tu ancestro tiene toda esa valentía y esa fuerza toma esa fuerza de él y llénate de esa energía bonita todo tu cuerpo bien hecho ahora dale las gracias voy a contar del uno al tres y te vas a visualizar vas a sentir como un profesional como un agente lista para ayudar a las personas a los muchachos a los niños a los adolescentes tan cambiantes empieza a imaginar visualízate puede ser un consultorio puede ser una escuela puedes ir vestido sport para que se sientan cómodos contigo o ir de traje como más te guste a tu estilo a tu forma visualízate y ahora platicame ¿cómo te percibes? pues bien me siento bien en ese momento bien como en una como en una escuela como en un salón de clases ok estoy en un salón de clases ¿cómo te sientes? ¿cómo te ves? pues me siento completo ahora platicame los detalles sentir, pensar y hacer estoy en un salón de clases estoy en un salón de clases estoy como escribiendo algo estoy escribiendo algo ¿tú estás dando la clases? ajá pero no soy o sea no soy maestro ok ¿eres parte de los alumnos? sí estoy escribiendo bien no sé si soy parte de la clase o soy maestro no ajá pero me siento me siento bien excelente ahora dime esa persona que está escribiendo en el salón ahí en el pisador ¿cómo está vestido? como como ahorita estoy vestido es por ajá bien percibe si si tú eres el maestro y percibe que estás enseñando sí sí soy maestro pero no sé qué hago como que escribo pero no escribo nada ok bien ahora dime ¿te sientes orgulloso ahí? ¿estás contento? sí ¿te sientes completo? sí ya y dime ¿en qué parte de tu cuerpo se siente ese bienestar ¿esa plenitud? en el pecho en el pecho bien ¿y qué pasaría si hacemos que esa plenitud crezca? también siento las piernas ok bien bien y la plenitud ¿tiene algún color de alguna forma? es como un color dorado excelente bien ahora permite que esa plenitud te mueva completo y ahí en tu corazón seguramente están haciendo una semilla en sentido figurado por supuesto están haciendo una semilla de ayudar a los otros de ayudar a los chavos confundidos a los chavos que sufren a los chavos que ahorita están pensando en una cosa y mañana piensan en otra y seguramente su vida es así una vida de constante cambio que los lleva a sentir poca seguridad y dime ¿qué siente en tu corazón por ayudar a los demás? no sé siento como muchas cosas no es un sentimiento sino una imagen bien platicamos de esas imágenes es como una semilla sí y con muchas raíces verdes sí así por todo de cuerpo muchas raíces y eso te gusta te hace sentir bien sí ahora permite que esas raíces se afiancen a tu corazón a tu espíritu hay una escritora muy famosa una mujer muy eficiente y muy destacada Virginia Satir y ella hablaba de que las personas somos como plantas como una pequeña plantita que empieza a echar raíces y al rato se completa en un árbol entonces permite que esa raíz empiece a aparecer ahí en tu corazón y vea ese momento donde ya tienes a tu grupo de muchachos o a tus pacientes a los que vas a atender con mucho amor con compasión con pasión con mucha pasión por lo tuyo por ayudar visualicen el tiempo viaja a través de él uno adelante algunos años cuando ya estés bien instalado ya estás ayudando un grupo de personas dos siente percibe tres ya estás ahí y dime Juanjo escríbeme cómo es esa escena esa imagen estoy sentado en un sillón ajá estoy platicando con alguien pero no sé con quién bien tengo como una libreta en la mano tengo una libreta en la mano ajá y estoy escribiendo entonces estoy haciendo una serie de preguntas y escribiendo esa persona con la que estás platicando percibes que se siente mejor sí no no veo la imagen pero siento que es una mujer bien excelente y dime qué siente tu corazón al estar orientando al estar ayudando a otra a otra mujer ahí esa persona que puede ser una mujer que puede ser un joven que puede ser un niño ¿qué sientes? cuando yo estoy con los pacientes Juanjo llega un momento en que siento en mi pecho como si estallaran como luz como flores como luz de colores así y muchas flores como mucho bienestar y amor por mi paciente esa es la manera en que yo describo cuando atiendo a mis pacientes tú platicame ¿qué estás sintiendo ahí? ahora que estás ayudando a esa chica que estás orientando así siente como que muchas como muchas flores así muchas 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 bien ahora esa sensación de bienestar es una sensación de amor si es una sensación de amor ya estoy adelantando mi yo tú dime ¿qué sensaciones? pues si o sea me siento bien me siento como sí como como amo lo que le hago excelente muy bien hecho ahora observa como empieza a crecer todas esas raíces de un árbol que da fruto de un árbol que sale para donde como empieza a crecer y entonces ahí puedes experimentar lo que es ayudar a otras personas y por eso hacemos lo que hacemos por eso viajamos por eso nos comprometemos por eso estudiamos para ayudar a los otros de manera eficiente ahora llénate de esa sensación y ahora que tú te estás llenando de esa sensación yo te voy a contar una pequeña historia hace mucho tiempo una persona de un ranchito me platicaba que para poder ir a cosechar todas sus verduras elote calabaza todas esas cosas que ellos siembran tenía que caminar largos 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 largas distancias y dice que un día que él hacía sus recorridos en su burrito o en su caballo pero no era un señor humilde entonces nada más tenía dos y esa vez su hijo el mayor se tuvo que llevar al caballo porque iban a hacer también alguna faena allí en el campo y este señor tuvo que agarrar el burrito y era un burrito que estaba muy viejito para poder ir y traer esa cosecha por lo menos una parte y dice que iban muy lentos muy lentos y el sol estaba fuerte sobre su cabeza y el sombrero no bastaba él se llevó una pequeña cantimplora con agua pero el agua ya también se estaba acabando y siguió en su camino y se bajó del burrito para seguir caminando y sentía que no llegaban y no llegaban y de pronto hubo un cambio de clima y empezó a llover y entre el sol y luego la lluvia la tierra se empezó a hacer rodo y el señor caminaba era una distancia grande que tenía que recorrer empezó a desesperarse empezó a pensar ya no quiero mejor mejor luego mejor después iba a desistir y después pensaba en las personas que dependen de él para alimentarse que era su familia sus hijos tenía hijos chiquitos y también estaba pensando en las personas a las que les iba a vender un poco de esa cosecha para poder vivir mejor para poder volver a sembrar y dijo no no puedo desistir y siguió y siguió caminando y el pobre burrito ya también cansado se vuelve a subir vuelve a terminar otro poco y dice no mejor me quiero regresar porque esto es mucho qué necesidad tengo yo de batallar tanto y otra vez quiso desistir y así así transcurrió todo el camino que él tenía que hacer y se agarró de ese de esa necesidad se agarró de ese sueño de ver a sus hijos alimentarse y entonces decidió continuar cuando llegó a ese sembradío se llegó una grande sorpresa había nacido más más verduras más calabazas más elotes de lo que él tenía pensado y entonces la cosecha fue más abundante tuvo para alimentar a su familia también tuvo para vender en el mercado tuvo entonces dinero para hacer otras cosas para sembrar más para comprar otro burrito con esta historia te quiero contar Juanjo que el sueño es lo que mueve a las personas a continuar y lo que se batalla en el camino a veces nos hace desistir de nuestro sueño sin embargo la perseverancia es lo que nos lleva a cosechar y dime ahora que estás ahí sentado atendiendo a esa chica asesorándola ayudándola acompañándola en su proceso es cosechar todo lo que trabajaste algunas veces bajo el sol algunas veces bajo el agua algunas veces queriendo desistir dime te quieres comprometer aquí con tu corazón te quieres comprometer a ser un buen psicólogo con la especialidad que tú quieras sí bien ahora pon en tu corazón ese amor que le tienes a papá pon en tu corazón ese abrazo donde tomas de él su valor llénate y envuélvete de esa luz dorada de la que hablábamos hace un momento ¿recuerdas? sí de ese bienestar y avísale al universo avísale a tu cerebro que tú quieres ese sueño lo puedes hacer en silencio y comprometete con él que tú no apeló se pues sí y a y obsérvate, visualízate cómo se siente estar comprometido con un sueño y tener la claridad de lo que se quiere cuando nosotros nos comprometemos todo el camino es más fácil no significa que no nos cansemos y que no queramos desistir pero es más fácil ahora cada vez que llegues a la escuela siempre tendrás en tu mente y en tu corazón siempre tendrás tu objetivo, tu meta y el camino que es la escuela es el pasar a segundo término cada vez que estés por ir a la escuela pasará a segundo término de importancia porque siempre siempre estará en primer término y en primer lugar tu sueño ahora trae a tu pantalla mental varias escenas donde estás ayudando a diferentes personas puede ser un grupo de muchachos puede ser una conferencia puede ser un taller puede ser un grupo de autoayuda puede ser un centro para adicciones cuéntame ¿qué imágenes trajiste a tu pantalla? una donde estoy hablando como con unos muchachos de secundaria pero no soy tan tan grande ¿eres joven? sí, así como ahorita excelente y estamos como en un como en un jardín ajá y están sentados así en el ¿como en el suelo? ajá bien ¿queda otra imagen trae el suelo? otra igual pero como en un cuarto y están en varios personas como de 30 35 años ajá y así están sentados en silla están sentados en círculo en círculo pero ellos son más como 15 bien ahora vea otra imagen igual no son las mismas pero estoy sentado en un escritorio bien y dime Juanjo en cada una de las imágenes que trajiste a tu pantalla mental ¿cuál es la emoción que prevalece en? pues el ayudar a las personas ¿y en qué parte de tu cuerpo está? en los brazos excelente ahora pon mucha fuerza en tus brazos con mucha energía positiva ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? ¿te gusta eso? excelente ahora cada vez que vayas a la escuela pondrás como primer pensamiento tu sueño tu sueño y el camino ese dejará de tener importancia como en esa historia que te platiqué del señor que me iba a recoger la cosecha sí ahora yo voy a contar yo voy a darte un largo minuto y en ese largo minuto experimentarás interiorizarás y asimilarás toda esa información que se quede ahí en tu corazón porque el objetivo es lo importante el camino no a veces es fácil a veces es difícil a veces hay lluvia o a veces hay mucha tierra pero eso no importa porque nosotros tenemos el objetivo claro que es ayudar ahora voy a guardar silencio un largo minuto y vas a integrar toda esa información gracias gracias y dime me quieres platicar algo pues relacionado lo que me contaste con lo mío o sea cuando me contaste la historia del señor después me convertí en bueno se convirtió en lo que soy ahorita ajá y en eso pensé que el camino estaba rodoso y me caía y a veces estaba de bajado de subida ajá pero cuando llegué a mi objetivo entonces todo cambió de repente excelente muy bien ya o sea si eso había luz ya estaba o sea me sentía en paz excelente trabajo muy bien hecho y dije todo lo que me había pasado todo lo que batallé no había importado porque ya estaba ahí así o sea ya estaba en lo que yo quería hacer bien excelente ahora cada vez que vayas a la escuela el camino el camino dejará de tener importancia porque el objetivo está claro listo ahora voy a contar Juanjo del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo poniendo ahí en tu corazón todo ese trabajo pero con entusiasmo con alegría no con pesar porque el camino aunque tenga el odio aunque a veces esté de bajado o de subida o haya mucho sol también tiene sus partes divertidas y entonces hay que aprender a disfrutar la vida como esos pequeños niños que brincan en los charcos del lodo de agua y se sonríen todos traviesos la vida es eso siempre tiene algo de divertido entonces vamos a disfrutar el camino aunque va a dejar de tener importancia porque el objetivo es claro vamos a disfrutar también el camino no necesitamos ofrecerlo tanto listo bien entonces voy a contar del 1 al 5 y vas a hacer varias respiraciones profundas cuando llegues cuando llegue la hora de descanso tu hora normal de dormir vas a dormir bien profundo profundo y le vas a dar la instrucción a tu cerebro que el camino dejó de tener importancia porque tienes tu objetivo claro sabes que quieres hacia donde vas con mucha pasión con alegría divertido muy divertido disfrutando todo lo que hagas uno estamos regresando y te sientes ligero ligero como renovado revitalizado dos toda esa pesadez se va se va la pesadez de tus piernas de tus brazos te sientes ligero muy ligero pero sobre todo alerta alerta muy alerta como si hubieras descansado mucho tiempo como feliz tres seguimos regresando muy feliz renovado con objetivos claros muy equilibrado cuatro seguimos regresando seguimos regresando cinco despierta ya está usted listo ya ahora si nos vamos a comer el mundo ya ahora si me quieres platicar como fue tu experiencia ahora no estuve tan como que tan tenso como la vez pasada ahora ya me sentí más como más ligero y la vez pasada no me podía mover y esta vez ya ya pude es que con las sugestiones y nos quedamos el paciente se queda como demasiado pesado 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 y sí bastante pesado pero pero ya no podemos ver más bien ¿qué aprendiste? ¿cuál es tu tu qué me quieres comentar? pues eso que no importa el camino y lo difícil que sea si tengo un objetivo listo y me di cuenta también que que nunca tuve sido una persona a quien seguir pero siempre estuvo mi papá pues siempre fue la imagen de él que yo quería seguirlo porque lo que él sabía y lo que él hacía todo estaba ahí pero yo no me he dado cuenta exactamente eso era ¿verdad? sí y ya cuando dejamos de ver a papá con ese cierto resentimiento y todo entonces el amor fluye sí y lo que hicimos ahora con él fue asegurarnos de que ese lazo esté bien ajá como debe estar tranquilo sí sin cosas por eso fue el de haber busca si hay algún todavía resentimiento ahí escondido ¿no? sí entonces ya estamos listos para tener el objetivo ya ya lo tenemos claro ahora sí ya que el camino dejará de ser importante ¿no? sí Juanjo ¿quieres compartir tu experiencia? sí ¿quieres decir qué fecha es hoy? es 30 ¿no? sí 30 de mayo 30 de mayo y estamos en 2015 en la ciudad de Pagos bien antes de terminar con la sesión quisieras nombrar nuevamente los avances que tuviste de tu sesión anterior que fue hace seis meses pues ya trato de hacer las cosas bien o sea trato de terminar las cosas ya no soy tan agresivo bueno ya no soy agresivo pues sí ya soy más tolerante ajá tanto de entender a la gente y escuchar más y antes no eras tan tolerante antes yo era más egoísta era nada más lo que pensaba yo y ya no este pues no sé ya me siento más más tranquilo ya no ya no ya no ya tengo las cosas estarán eso es mejor ¿no? sí eso está bien ¿tus relaciones entonces mejoraron? sí con todos porque antes era más cerrado a lo mío y no no me gustaba hablar con gente nueva nada más era con mi círculo ahorita ya no ya puedo hablar con más gente de otros pensamientos y respetar más todo lo y con mi familia pues ya hablo más ya trato de hacer también estabas como distante de ellos ¿verdad? ajá con mi novia pues ya estoy mejor hablo más y nos entendemos más que antes y entonces con ella ya también eres más flexible más paciente sí ya porque antes no era tanto ¿verdad? entonces sí nada más era lo que yo quería eso mira qué bonito qué diferencia y ahora las relaciones interpersonales son mejores sí con todos eso parece muy bien ok ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí mamá? no una hora ¿sí? ¿cuánto fue? pues casi una hora sí yo no me sentí tanto yo no sí sí sí